Este es el tutorial de la canción Nada es Imposible y lo voy a dividir en dos partes. La primera son solamente sonidos de piano y la segunda sonidos de sintetizadores que tengo. La línea en sí es súper fácil y se repite casi sobre toda la canción. Déjame pongo un sonido de piano sencillo. Y bueno, estoy usando el M-Audio de Vernon, pero no son sus sonidos. Todos los sonidos salen de la computadora de Main Stage. La canción está en Si bemol mayor. Y la frase que se repite sobre la intro, el coro y el puente es... Está en Mi bemol, Re, Mi bemol, Si bemol, Fa, Mi bemol, Re, luego Do, Do, Re, Do, Sol, Mi bemol, Re, Si bemol. Y esa se repite sobre toda la canción. ¿Vale? Entonces, lo que hice para que esa frase sencilla sonara bien, un poquito más interesante. Estoy usando, primero que todo, Delays. Y lo tengo cuadrado, son 141 BPMs, BPMs, Bits por minuto. Y lo que hago para que suene un poquito más interesante, porque lo toco con el teclado pequeño, lo estoy tocando aquí en la mano como controlador. Entonces, me hace muy difícil tocarlo a dos octavas. Pero para copiar algo así interesante, lo que hice fue, creé dos tracks de pianos. Y el primero lo tengo puesto normal. Aquí lo van a escuchar. Y el segundo lo tengo, el mismo sonido, pero una octava más arriba. Este es el segundo, un octavo arriba. Y luego el otro lo tengo, un octavo normal. O sea, como ven, no estoy cambiando nada en el piano, toco la misma línea. Pero yo cuando tengo los dos juntos, ya parece que estoy tocando... Pero es muy incómodo tocarlo en vivo. Con las octavas se te van a ir los dedos muy fáciles. Entonces, lo que hice fue doblarlo, el sonido, poner el delay y ya, pues, tocar la línea. Es básicamente la intro, las transiciones y el puente. En el verso nada más toco, en las octavas abajo, toco... Notas básicas. Sol. Como ven, son puras octavas, pero al tener el piano duplicado, suena mucho más grande. En el coro, en el CD, está un poco diferente. En vivo le hice un arpegio así. Entonces, no tienen que limitarse a todo lo que ustedes siempre escuchan en un CD. Pueden agregarle cosas que a ustedes les gusten. Es más, agreguenle las cosas que a ustedes les gustan. Agreguenle su propio toque. Luego, del puente lo mismo, nada más la segunda parte, cuando ya entro la batería y toda la guitarra, me voy a la octava allá arriba. ¿Vale? Y esa es la primera parte que tengo de los teclados. Ahora, en la grabación, usé otros sonidos. Usé tres sonidos más juntos. Los de que las líneas suenan más fuertes es uno, el otro es este. Y el otro es este. Y ya juntos, suenan así estos tres. Nada más que como son tan diferentes y tienen octavas, el acento de las octavas está... Si lo pongo arriba, como los pianos, me va a sonar muy estridente. O si lo pongo, si lo toco abajo, como estoy tocando los pianos, suena muy grave. Entonces, para evitarme eso, lo único que hago es... Esos tres sonidos, los agarro de la grabación de estudio, de la grabación que tengas, y los pones en la secuencia. Entonces, estás tocando lo mismo que toca la secuencia, nada más que tú en vivo, toca nada más esto. Perdón. Y en la secuencia, estás sonando con los teclados todos atrás. Si fueran todos juntos, estaría más o menos así. Pero en la secuencia, los teclados se escuchan arriba. ¿Vale? Esa es la canción de Nada es imposible, en si bemol.